Hola equipo, hoy vamos a aprender lo que es las series o crear series en Excel y esto lo que nos permite es ahorrar tiempo a la hora de crearlas ¿Por qué? Porque uno puede crear series con números, series fechas como meses también como días de la semana, entre otras vamos a hacer un ejercicio, por ejemplo, crear una serie del 1 al 10 y nosotros lo podemos hacer de tres formas la primera es escribir el 1, luego escribir el 2 y ya seleccionar estas dos celdas y acá como ven tenemos como un cuadrito este cuadrito si yo me desplazo hacia abajo y dejo presionado clic izquierdo entonces va a crear una serie hasta donde yo lo suelte en este caso va a ser hasta 10 y acá yo ya lo creé otra de las formas de hacerlos es escribir el 1, luego ubicarme en la primera celda dejar presionado control y ya arrastro dejando presionado control y el clic izquierda hacia abajo y automáticamente lo realiza yo también puedo crear series horizontalmente como ustedes pueden ver y otra de las formas que uno puede hacer series y es muy recomendable cuando hay que crear series muy extensas por ejemplo hasta 1000 imagínate tú con estos dos y desplazarme hacia abajo hasta llegar a 1000 nos vamos a demorar mucho y para eso lo que podemos hacer es lo siguiente voy a borrar esto voy a ubicar en la primera celda donde tenemos el número me voy para la pestaña de inicio luego me voy para acá en la pestaña de este icono de acá que es crear series y acá vamos a darle clic acá en series le vamos para acá le vamos a decir series y luego le voy a decir vea yo quiero en esta ventana si yo quiero crear la serie en filas en columnas en este caso va a ser en columnas siempre para crear números va a ser lineal y acá el incremento es que va a incrementar de a una unidad y acá al límite vamos a colocar el número que queremos el último número de la serie en este caso va a ser 1000 vamos a decirle aceptar pero lo puse en fila vamos a darle control z y vamos a volverla a crear series le vamos a decir columnas y hasta 1000 le vamos a decirle aceptar y si yo me desplazo hasta el último número efectivamente creamos una serie de incremento de uno en uno hasta 1000 pero yo también puedo crear series con incrementos de intervalos por ejemplo 10, 20 y si yo arrastro igual voy a crear la serie con incrementos de a 10 pero también lo podemos hacer acá en series y yo le voy a decir que dice en columnas incrementos de 10 hasta 1000 y vamos a decirle aceptar y automáticamente creo la serie también puedo crear series como les he explicado series de fechas como por ejemplo si yo escribo enero y luego me desplazo hacia la derecha o hacia abajo creo todos los meses del año y hacia abajo también aplica pero si yo escribo por ejemplo lunes y si yo arrastro hacia abajo igual creo todos los días de la semana puedo también crear series con fechas como por ejemplo 0101 del 2022 y acá yo le voy a decir vea yo quiero que créeme una serie cronológica en columnas con incrementos de un día un día y acá le voy a decir que va hasta el primero de diciembre del 2022 y presionamos aceptar y creé la serie también puedo crear series con incrementos de meses por ejemplo va a colocar 2022 y acá le voy a decir series en columnas cronológica y acá que me incrementa el mes con incrementos de un mes o puede ser de dos meses o tres meses y acá hasta el primero de diciembre del 2022 vamos a decirle aceptar y mire que me incrementa de a un mes y también lo puedo hacer por un año acá voy a decirle serie series y acá le voy a decir año hasta el año casi 01 guión 01 guión hasta el 2035 vamos a decirle aceptar y miren que acá me creo con incrementos de un año muy bien también yo puedo crear series combinadas entre texto y número por ejemplo excel 02 y si yo arraso me va creando una serie combinada entre texto y número y por último que es algo espectacular que me encanta y es que tú también puedes crear series personalizadas y esto te va a servir muchísimo pero lo vamos a ver en el siguiente módulo me encanta me encanta me encanta me encanta